¡Hey muy bien! ¡Suscríbete! Aquí Shoko comentando Yo os traigo un nuevo vídeo, el tercero de hoy Con lo cual os recomiendo como siempre que os traéis por los otros dos Que han sido bastante interesantes, uno de ellos De hecho de Blackout, que es una de las cosas que vamos a Que vamos a tratar ahora, porque ya estáis viendo un poquito En relación al título y la miniatura Pero hay un montón de cosas más, con lo cual no os preocupéis Vamos a tratar todo, y el otro pues subiendo De prestigio, ¿no? Así que bueno, os dejo por ahí El temario, ¿vale? Porque vamos a comentar una cosa muy muy Interesante, y es que como sabéis, ayer El señor Neymar Jr., sí, el futbolista Que está actualmente en el PSG, pues Lo que hizo fue un streaming, en plan En las oficinas, creo, de Treyarch De Call of Duty y tal, y bueno, evidentemente Ese streaming estaba apagado, yo creo, vamos Estaba jugando con sus amigos Blackout en PC Y subí una foto a Instagram que decía a la gente Oh, Neymar sin querer ha filtrado Hayjack, no sé qué, y a ver No fue sin querer, evidentemente, ¿vale? O sea, eso está muy controlado, así que eso fue Pues como para hacer una especie de disimulo, en plan de Ups, se ha filtrado sin querer, XD Y pues Neymar nos confirmó un poco Ese Hayjack, ¿no? Ayer Y quería esperarme porque sabía que hoy Podía salir algo, no sé si Hayjack en sí, o si Vamos a decir, la información Completa, con fecha y todo Y no ha salido Hayjack, pero sí que tenemos la fecha Y todas las filtraciones que han surgido el día de hoy O mejor dicho, hoy de madrugada, ¿no? Así que quería reunir todo en un mismo vídeo Para tenerlo todo, porque tenemos cosas de Zombies, tenemos cosas de Blackout Y tenemos cositas también De multijugador, así que vamos a comenzar Con todo, ¿vale? En primer lugar, hablando Del parche de ayer, ¿vale? Mucha gente me ha dicho Shoki, ¿por qué no existe vídeo del parche? Pues porque me quería Esperar para hacer el vídeo más completo hoy Y no decíos, este es el parche, han dicho que Hay esto y ya está, adiós, y dura el vídeo Un minuto, pues no, el parche ocupaba 14 gigas en PS4 y en Xbox Creo que ocupaba 22 Y según Treyarch es un parche De estabilidad, y no, efectivamente no es un parche Solo de estabilidad, no ha habido balance de armas, pero Creo que este parche lo que han hecho es meter O todo el contenido o parte del contenido Que vendrá la semana que viene para adelantarlo Y que la descarga de la semana que viene no sea tan pesada Y tener, pues, eh, disponible Vamos a decir, eh, otro parche quizás La semana que viene para descargar el resto De contenido que falta, porque Lo más probable es que, visto lo visto El primer DLC viene la semana que viene Y va a ser un poco raro llamarlo primer DLC Porque parece ser que el contenido Como os dije en este juego se va a distribuir de manera Diferente y no se va a dividir tan solo en 4 DLC, sino que en principio va a haber más Tanto mapas de zombies como multijugador Y cositas nuevas en Blackout, así que Vámonos en primer lugar con la información que sabemos Y es que, pues, ayer, como os digo, Neymar Filtró lo de Hayek Y, bueno, pues, Call of Duty En esta ocasión ha sacado la imagen Que os he puesto en la miniatura Que la tendréis también por la descripción Si os apetece verlo, el videíto Os voy a poner el tuit directamente de Call of Duty En el que nos ponen una especie de mapa Con una cámara aérea del minimapa Bueno, el mapa concretamente de Blackout Y se ve cómo pasa el radar Y justamente cuando pasa el radar Un poco la parte de arriba izquierda Cerca de la playa Vemos un puntito pequeño, ¿no? Un puntito pequeño que dice que Además, bueno, en la parte de abajo Pone que será el día 12 de diciembre Es decir, la semana que viene, el martes Cuando saldrá Y, evidentemente, ese puntito Que está en el agua Teniendo en cuenta lo que pasó ayer con Neymar Y lo que Bonderjar nos dijo hace tiempo Que mirásemos el océano Dentro de poco que algo surgiría por ahí Y sí, efectivamente Hayek va a llegar al menos Confirmado de momento A Blackout, ¿vale? Así que será localización nueva No creo que haya zombie ni nada de eso Sino que podremos caer en Hayek Lootear y pegarnos con gente Y seguramente el mapa cambiará algo más Me traerá algo más No sé si alguna zona con nieve A mí me molaría mucho Que lo dije en algún directo, creo Que a mí el mapa de Hayek Molaría que lo hiciesen En vez de con las texturas normales Que pusieran como una especie De barco fantasma Pero que tuviese la estructura de Hayek ¿Me entendéis, no? Molaría muchísimo Así que Pues sería un Hayek Con unas texturas de barco fantasma Pero no creo que surja eso, ¿vale? Será un mapa de Hayek Tal y como conocemos seguramente En Black Ops 2 Quizás un poquito cambiado alguna cosa Pero con alguna zona nueva Y con las texturas típicas Así que bueno Eso está confirmado, ¿vale? Ahora vamos a ir con las filtraciones Y con mis impresiones Porque en este parche también Hoy mismo Han activado dos cosas en el juego En primer lugar Duelo por equipos A85 Que tampoco es una cosa Que digas tú meh Y luego por otro lado Tenemos la variante De la MX9 Patriota Que esa variante la tengo yo Y que la tenemos Los que reservamos el juego Los que compramos el juego digital La edición esta Que era un poco más tocha O la Mystery Box Pues ahí venía el tema De los puntos, ¿no? Y esa variante de la MX9 Pues bien, lo que han hecho ahora Es ponerla en la tienda Al igual que pusieron la Maddox Y la pistola Por el precio de 1000 Call of Duty Points Que son 10 euros la variante Así que bueno Pues lo típico Es una variante Que no cambia estadísticas Es una skin Es un poco cara Yo no me la compraría Pero si queréis comprarla Que sepáis que la tenéis por ahí Simplemente supongo que la han hecho Pues para amenizar la espera Y para la gente Que no la pudo conseguir Pues pagando Porque se conseguía pagando Pues que tenga la oportunidad ahora De que no sea exclusiva Pagando la edición Y que la puedan conseguir Pagando sin más ahora Eso es todo Lo que he visto Cambios a primera vista Que no son filtraciones Y que ya están en el juego Y luego pues como os digo Balance de armas y tal No ha venido nada de eso En el parche Ahora bien Vamos con diferentes cosas Porque aparte de lo de Neymar Y lo de Highjack Que posiblemente A lo mejor Nos meten Highjack También en multijugador Gratis Con texturas cambiadas O lo que sea O incluso parte del DLC Porque a lo mejor El DLC Que como os digo Es prácticamente seguro Seguramente el jueves O el viernes Tengamos trailer del DLC De zombies Y de multijugador Y también de blackout Pues lo más probable Es que salgan a lo mejor Quizás dos mapas O tres de multijugador Nuevos Y luego uno Remake Por ejemplo Highjack Que en Black Ops 3 También estuvo Que se llamaba Skyjack O algo así No me acuerdo exactamente Como se llamaba Pero bueno Era algo así El mapa este Que era como una especie De aeronave Y bueno Puede ser que al gan Como por ejemplo Este mapa que tenemos Jungle Que es de Black Ops 1 Puedes hacer una especie De versión parecida Con texturas parecidas A lo mejor las disparan Todo el mundo No lo sé Y los otros Para los que tengan el DLC O todos los mapas Para los que tengan el DLC Pero bueno Es una especulación Y es que de la mano con esto Siguiendo un poquito Con el tema de multijugador Como sabéis El pase del mercado negro El contrabando creo que se llama Acaba dentro exactamente De siete días Que siete días Es cuando sale El principio El DLC Y todo el cambio La mega actualización De la hostia Del juego En el que van a meter Un montón de contenido Entonces claro Mirando esto Van a meter seguramente Una operación nueva Con el pase de batalla En el que posiblemente Tengamos armas nuevas También ese rumor Bueno rumor no Confirmación de traigas De que en diciembre Tendríamos un especialista nuevo Seguramente será gratuito Para todo el mundo O se conseguirá Gratis directamente Por algún desafío Y es que sí Posiblemente también En esa operación Podamos conseguir El especialista nuevo En el juego Tendremos armas nuevas Modelos nuevos Un mercado Como os digo Con un pase totalmente Gratuito Y nuevo En el que podemos subir niveles Pues pagando evidentemente Yo de hecho estoy bastante cerca De conseguir el nivel 200 Ya para traeros la variante De la ICR Esta que hay en el pase Y también a Hudson En Blackout Pero bueno Ya os digo Esto va a coincidir Totalmente va a ser Un contenido de la hostia Porque vamos a tener Pase nuevo Como os digo Con especialista en principio Esto no tiene por qué Pero seguramente armas nuevas Skin nuevas Tendremos el tema del DLC Con mapa de zombies nuevo Que ahora hablamos con eso Tendremos el cambio Del mapa de Blackout De momento confirmado Hijack Va a ser un contenido de la hostia Y vamos a darle un montón de caña En el canal Así que esta semana Nos toca un poco de relax Seguiré subiendo mis vídeos Mis tres vídeos diarios Iré combinando con Call of Duty antiguos De hecho mañana Seguramente subiré algún Call of Duty antiguo Pero quiero que sepáis eso Que eso es lo que en principio Medio confirmado Cosas confirmadas Y que se rumorea Que va a llegar Bueno Vamos a ir con lo siguiente Y es una filtración Tema zombies Porque sumando a lo de antes Para ganar un poco más de fuerza Se ha filtrado que con este parche Que evidentemente No solo escondía El tema de estabilidad Han metido ya parte del DLC En el juego Y en PC Como la gente es muy traviesa Ha conseguido sacar varias cosas Y varias imágenes Que vais a tener en la descripción Por si acaso Para que no me tiren el vídeo ¿Vale? La primera Sería Que por fin Lo que nos habló Hace mucho tiempo Jason Blandel Que se encarga un poquito Del diseño de zombies Y todo eso Como sabéis Es un poquito el jefaso del asunto Nos dijo que Tendríamos una especie de desafíos Y tal Y bueno Pues para conseguir El No sé como se llama El líquido este Que se cambia por suministros De zombies Creo que es No sé que nebuloso Algo así ¿No? No me acuerdo exactamente Como se llama Pero bueno Eso básicamente Que tendremos desafíos Para conseguir cositas En zombies Y la verdad que está bastante bien Porque eso Daría pie Iniciaría La temporada número uno Digamos de zombies En la que podemos encontrar Un montón de contenido de zombies Aparte de en sí El mapa nuevo Pues tener desafíos disponibles Para hacer y tal Y algunas cosillas extra Que nos había dicho Blandel Que yo tampoco manejo mucho Pero quiero que lo entendáis ¿Vale? Los que seguís zombies y todo eso Que sepáis que Los que os habéis cansado de zombies ya A pesar de los cuatro mapas Y que os hace falta contenido Y queréis más Pues que posiblemente La semana que viene Con esta filtración Vendrá todo junto Con ese primer DLC En principio Y luego pues por otra parte Aparte de esto De esta pantalla filtrada De los desafíos Se ha filtrado también Que parece ser Va a llegar el DLC Con ya el mapa confirmado Y se han visto Los cuatro personajes del mapa Que os voy a dejar Las imágenes de los personajes Como os digo En la descripción Para que echéis un vistazo ¿Vale? Son cuatro personajes nuevos Que pues van de la mano Con la historia del caos La historia nueva La de Scarlet y compañía Pero que son cuatro personajes nuevos Como os dije Que se había rumoreado Bastante fuerte Y el mapa será en Londres En la mansión Del padre de Scarlet Que es una mansión y tal Bastante tocha De hecho creo que está Inspirada en una mansión real Y va a ser un mapa Bastante misterioso En principio En el que puede que encontremos Incluso vampiros Hombres, lobos y tal He llegado a escuchar por ahí No sabemos como será Lo que está seguro Es la filtración de los personajes Y consecuentemente Que es prácticamente Al 99% ya Que la semana que viene Tendremos el DLC también De zombies El primer mapa Pero ya os digo Hay mucha gente Que está un poco Creo que equivocada Con el tema del contenido De zombies En relación a que se piensen Que solo van a salir Cuatro mapas de zombies Yo sinceramente Creo que van a salir más Teniendo en cuenta Que el trabajador De Treyarch Enfurecido Nos filtró Que iban a sacar también El mapa de Nooktown zombies Seguramente gratuito Para todo el mundo Así que yo creo Que el contenido de zombies Al igual que el contenido De multijugador Va a funcionar diferente Este año Al contenido normal De otros años De Call of Duty Así que yo creo que va a haber Más que cuatro mapas de zombies Irán combinando Como os digo Alternando historia del caos Historia de Leder Para que nos entendemos de todo Porque la historia de Leder Si lo quieren desarrollar En dos mapas Va a quedar súper compactado Y no nos vamos a enterar De nada Así que probablemente Como os digo Saldrán varios mapas De cada historia Más de dos Yo creo Es mi opinión No estoy seguro Pero es lo que debería pasar Ya que estamos viendo Como van a distribuir El contenido esta vez ¿No? Los dos primeros meses Ya tenemos un parche Estosísimo de contenido Y seguramente Cada mes o cada dos meses Tendremos algo parecido Mucho más pronto Que antes Que era cada tres meses Más o menos Así que bueno Eso lo tenemos por ahí Y nada Pues en definitiva Esto es todo lo que he ido Recopilando ¿Vale? De información al completo El tema de hijack El tema del pase Todo lo que estoy hablando ¿Vale? El tema de los zombies De la filtración Posiblemente como os digo El trailer de todo Que era esta semana A lo mejor Vienen los trailers En diferentes cosas Pero esto es todo Lo que tenemos Así que bueno Pues nada Decidme en los comentarios Que opináis al respecto De todo Esta semana Tenemos un poquito De descanso Salvo que seguramente Como os digo Tendremos algún trailer No hay contenido nuevo Como tal Como era lo más probable Y todo vendrá La semana que viene A la vez Así que nada Antes de finalizar Que me he acordado Una cosilla también Respecto a Blackout Parece ser que no solo Va a venir el tema del barco Como sabéis Hace pocos días Hice un vídeo De contenido O de cambios Que va a haber en Blackout Entonces posiblemente Algunos de estos cambios Como por ejemplo Las skins Y no todos No tiene por qué todos Puede que vengan Con este cambio del mapa Y de hecho como os digo Bonderhaar estuvo ayer Bastante travieso en Twitter Y nos dijo Que ya tienen todo hecho Y que están trabajando ya De hecho en la siguiente versión Que vendrá después Del DLC como tal Así que nada Es un poco travieso Al final le van a meter ahí Activision Y van a decir Eh ¿Qué dices calvo? Basta ya no es más información Así que nada Eso es todo chavales Si os ha gustado De dejar vuestro me gusta Favoritos Suscribirse para más gente Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!